ya está aquí el nuevo esperia tantos y tantos rumores supuestas filtraciones donde decían afirmaban y casi nos obligaban a creer que tendríamos un módulo con todos los sensores en 48 megapíxeles y no sony no ha pasado por ahí hasta ahí me parece bien muy acertado la gran noticia para los amantes de la cámara lenta en los cuales yo me incluyo es que podremos grabar 4k hdr a 120 cuadros por segundo en todos los objetivos la velocidad de ráfaga sigue siendo rápida a 20 de fotogramas por segundo y además en hdr y lo más interesante para mí que puede convertirse en el paso más grande en fotografía móvil desde hace mucho tiempo es el nuevo zoom óptico real sí sí real en todas las distancias de entre 85 y 125 milímetros esto es sin duda la mejor novedad posible porque el resto sigue apareciendo una versión mejorada ligeramente de los últimos espera uno por lo menos bajo mi punto de vista yo no voy a entrar en especificaciones que para eso estarán todos los demás compañeros pues metiendo especificaciones 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 yo voy a centrarme en la interesante lente zoom real 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 vamos a ver cómo os la puedo explicar y las ventajas que nos van a aportar fotográficamente hablando primero e importante partimos de una distancia de 85 milímetros con un f 23 hasta un imponente 125 milímetros con un f 28 vamos un 10x y quizás de los más luminosos de todo el mercado yo no recuerdo otros 10x que tuviesen ese f esa apertura curioso curioso eso sí el sensor es minúsculo es muy pequeño y habrá que ver cómo afecta el rendimiento general cómo funciona por los ingenieros han mantenido absolutamente todo el desplazamiento en el grosor de la lente mi duda es si saldría el objetivo del ancho del móvil en plan periscópico pero no trabajan todo desde una gran miniaturidad desde una gran miniaturización me queda por saber hasta qué punto podremos jugar con la distancia focal óptica y si funcionarán perfectamente las capacidades de sony en todos sus cometidos como el enfoque el ojo y todo lo demás y voy más allá son piezas móviles que si usamos diariamente y desplazamos por toda la distancia focal hasta qué punto serán resistentes a lo largo del tiempo me encanta esta tecnología la probaré muy pronto pero yo siempre voy más allá imaginaros un sensor grande y único de una pulgada donde pudiéramos tener un 24 70 a un f 2.0 sí aunque sería muchísimo pedir sería un gran argumento fotográfico y empezaríamos a ver nuevas cotas en fotografía pero para tomarnos estas concesiones tendríamos que engordar los smartphones más refrigeración y aquí sí que tendrían que tener lentes periscópicas sea como fuere creo que es donde sony nos quiere llevar fijaros en las fotos de los compañeros de cnet vamos a dar un poco de ellas vale pues ahí tenemos al compañero fijaros usamos el 85 milímetros y ahí los tenemos en naranja que es una forma de enseñarnos hasta qué punto son ópticos tiene ráfaga 20 fotogramas por segundo y pasamos al 125 y claro está haciendo un recorrido óptico parece ser que no nos va a fallar el encuadre de seguimiento y todo lo relacionado el enfoque al ojo todo lo vamos a poder disponer en todas todas las lentes como tiene que ser eso tiene que ser así por números vaya espero mucho de lo que nos puede enseñar son y se pueden llegar a cotas bastante curiosas un zoom bastante único que quiero probar sobre todo porque es bastante luminoso nunca había visto nada luminoso tiene muy buen gusto los de cnet los compañeros han grabado muy bien han con buena luz quedan buenas tomas que están retocadas y también nos enseña en el zoom digital hasta la fiolera cifra de 375 milímetros obviamente de baja calidad y luego para acabar que sabéis que no me gusta abusar de los compañeros que esto lo han trabajado ellos con el terminal desde los pocos que lo tienen en el mundo deja buen trabajo a la vista de ver así que lo tendremos en pocas semanas lo probaremos a fondo yo veré dónde han llegado con este isperia 1 mark 4 ya de vídeos más dedicados al módulo de la cámara principal y pronto le mostraremos en el canal está por encima del pro y los los números dicen que si ya haremos una comparativa directa espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta pronto